La calle es peligrosa Me decía mi mujer en forma enrojecida Que buscas en la calle de noche y de día Si yo te lo doy todo, que más quieres mi vida La calle es peligrosa, debe pasarte algo, dirá que estoy nerviosa Te buscas en la calle, de noche y de día, si yo te lo doy todo, que más quieres mi vida Te buscas en la calle, la calle es peligrosa, puede pasarte algo, mira que estoy nerviosa Te buscas en la calle, de noche y de día, si yo te lo doy todo, que más quieres mi vida Te buscas en la calle, la calle es peligrosa, puede pasarte algo, mira que estoy nerviosa Te buscas en la calle, de noche y de día, si yo te lo doy todo, que más quieres mi vida Que buscas en la calle, no te diré más nada, cuando quieras entrar, la encontrarás cerrada Te voy a dejar afuera, que yo tengo la llave de tu bonita cueva Que buscas en la calle, la calle es peligrosa, puede pasarte algo, mira que estoy nerviosa Que buscas en la calle, de noche y de día, si yo te lo doy todo, que más quieres mi vida Que buscas en la calle, la calle es peligrosa, puede pasarte algo, mira que estoy nerviosa Que buscas en la calle, de noche y de día, si yo te lo doy todo, que más quieres mi vida Que buscas en la calle, la calle es peligrosa, puede pasarte algo, mira que estoy nerviosa Que buscas en la calle, de noche y de día, si yo te lo doy todo, que más quieres mi vida Que buscas en la calle, la calle es peligrosa, puede pasarte algo, mira que estoy nerviosa Que buscas en la calle, de noche y de día, si yo te lo doy todo, que más quieres mi vida Que buscas en la calle, la calle es peligrosa, puede pasarte algo, mira que estoy nerviosa Que buscas en la calle, la calle es peligrosa, puede pasarte algo, mira que estoy nerviosa Gracias por ver el video.